Ni con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro con parito Ni con veinte me emborracho Sabroso sería morir Bajor es una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar a donde quiera Con cuatro pa' que te vela Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te vela Y una media me lleve Con cuatro pa' que te vela Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente ¡Voy a monar! ¡Y cuando viniste! ¡Cumbia! ¡Cumbia San Puexana! ¡Eh! ¡A lo Manuel González! ¡Ale a la cordión, Manuel! ¡Ale a la cordión, Manuel! ¡Ale a la cordión! ¡Ale a la cordión, Manuel! ¡Cumbia! La cumbia Oh, y sin zapatos se baja la cumbia con una enferma en la mano Vaya esta cumbia bonita, para ti, piloto Washington Peña Fiel, con cariño Antaguara de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Antaguara de mi vida Dame, dame, dame tu querer Antaguara de mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Alegría y juventud Alegría y juventud Con sabor de daño Soy aquí ¡Ey! ¡Ay, que dueño! ¡Ay, que dueño! Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El chiste hayañoranzas Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bainan los latinos Donde al compás de la cumbia Bainan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que le canta un hermano Al sonar esta cumbia Que le canta un hermano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali Barranquilla Santa Marta Cartagena Nerellini La Guaquira Baila mi Colombia entera Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la brilla del mar Y entre caña y esterema Yo impaciente esperaba El momento sublime De poderte besar Yo vería el tiempo pasar Más tú nunca viviste a mí Cumbia cumbia Orilla del mar Que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar Más tú nunca viviste a mí Cumbia cumbia Orilla del mar Que por ella te conocí Esos dos ojitos lindos Sechiceros Mira se parecen Dos luceros Esos dos ojitos lindos Sechiceros Mira se parecen Dos luceros Mira se parecen Dos luceros Esos dos ojitos Sechiceros Mira se parecen Dos luceros Esos dos ojitos Sechiceros Esos dos ojitos lindos sechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos sechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán Dita rosa que florecerán Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán Dita rosa que florecerán Rúmbia Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llamándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Raca, ching, 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 ching Raca, ching, ching, ching Hasta las seis de la mañana Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento es como un ar Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina Raca, ching, ching, ching Ey, ey Uy Raca, ching, ching Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento es como un ar Como tromba marina Y me tienes en la ruina Con un huracán Con una tromba marina ¡Jubia! 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 Cuando la luna plateaba el valle, te vi llegando, te vi llegando, tu pollerita tan floreadita, revoloteando, revoloteando. Y yo que estaba tan solo y triste, desesperando, desesperando, me fui caleña de tus encantos, enamorando, enamorando. Enamorando, enamorando, caleña, caleña mía, cuando tú venías llegando, te fui sin querer queriendo, enamorando, enamorando, caleñita mía. ¡Jubia! 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 Enamorados, enamorados, todo empezó sin querer queriendo, y qué ha pasado, y qué ha pasado, de tus amores que de caleña, aprisionado, aprisionado. Apisionado, aprisionado, caleña, caleña mía, cuando tú venías llegando, te fui sin querer queriendo, enamorando, 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 enamorando. ¡Jubia! ¡Jubia! Oye mi cumbia, andina, comedardo, dice yo. ¡Jubia! 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 Solo quiero tu amor Muchachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casa, caminante soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor Pero casarme no 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 Cariño, vamos a bailar Porque yo quiero saber ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué me tienes dominada? ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué me tienes controlada? ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera tan especial Cómo andas al caminar Y tu personalidad ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera tan especial Cómo andas al caminar Y tu personalidad Ella, calzón que le tocan baila Por rocumbio lo que caiga Ni le duelen las canillas Vibra Desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meleo Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino Con paso fino mi vida Con paso fino baila Con paso fino Tú lo bailas con paso fino Con paso fino mi vida, con paso fino baila Con paso fino, lo bailas con paso fino Ella que al son que le tocan baila Corro cumbia o lo que caiga, ni le duelen las camillas Vibra desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo, que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna, que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que baila como ella quiero, me dice que no hay secreto Con paso fino mi vida, con paso fino baila Con paso fino, lo bailas con paso fino Pongámonos a recordar O a llorar ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Y pensar que en este día De tristeza para mí De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? De Colombia con mucho gusto Para la chica ¡Ah! DJ Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina Ahí se exporta de Colombia Para Japón y la China Ahí se exporta de Colombia Para Japón y la China Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia valiente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia valiente, esta es la cumbia latina Donde se cante una cumbia, esta es la cumbia presente Donde se cante una cumbia, esta es la cumbia presente Porque Colombia es la cuna, de este bello rimo ardiente Porque Colombia es la cuna, de este bello rimo ardiente Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente Vente la copia a la vida, vente la copia a la oriente Mauricio, recordando a Villo, maestro, estás presente Domingo al atardecer, vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer, seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro aquí en la casa de Fernando Oiga compadre, vaya cerveza destapando Y preparé más comida que la gente está llegando Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Siga, siga, siga bailando Siga, 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 como pedazos Música 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 Caletera, música del mar Nacida en las olas que viene en mi pan Nacida en las olas que viene en mi pan Su melodía de felicidad Llena de alegría todo el litoral Llena de alegría todo el litoral Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene en mi pan Nacida en las olas que viene en mi pan Nacida en las olas que viene en mi pan Pano pegando Música 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 Yolanda, la reina de la parrana Yolanda, que linda te ves Yolanda Cuando baila la cumbiamba Que linda te ves Música Yolanda, la reina de la parrana Que linda te ves Yolanda Cuando baila la cumbiamba Que linda te ves Música Yolanda, la reina de la parrana Que linda te ves Yolanda Cuando baila la cumbiamba Que linda te ves Yolanda, la reina de la parrana Mi admiración Mi gratitud y cariño Por Porto Viejo Mi corazón Un mensaje muy sentido A la esquina de Pérez Quiero dejar Con un abrazo de hermanos Que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres Venimos a barranpear Que viva mi Porto Viejo Que viva el concorde Lo mejor Música Viva Manaví Con su capital La esquina de Pérez tradicional Viva Manaví Con su capital La esquina de Pérez tradicional Música Arnulfo Vamos a 207 Música Para ti Choregarita Música 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 Ay Donde Donde les da la bienvenida Música 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 Todo el mundo Con las manos arriba Las palmas fuertes Chonero Música Música Viachonera Yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa Yo la quiero gozar Música 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 Tierra hermosa De mis sueños Te quiero para mí Música 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 Como eres, sos preciosa Somedad y sorprende se canta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me saludo al Carmen! ¡Chones! ¡Hitijapa! ¡Manta! ¡Charapotó! ¡Ay! Para mí, quiere gozar Como eres, sos preciosa ¡Ay! ¡Calzata, jolín, zapallo! Bahía ¡Es mi tierra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!